Hola a todos y todas, hoy os traigo un pedido que he hecho a Botega Verde, me acaba de llegar en esta cajita lo podéis ver ahí, con el logo de Botega Verde, nada, es todo así y bueno, voy a ir sacando, viene este papel arriba cubriendo, el de este mes lo siento mucho, pero es pequeñito nos trae aquí la factura, que podéis ver, y os voy a ir diciendo precios, lo primero de todo es deciros que yo tenía un descuento de 3 euros por eso también lo hice, y bueno, voy a ir sacando, lo primero que pedí fue este conjunto de 4 esmaltes podéis ver ahí, me valían 7,99 y con el descuento 7,32, os los voy a sacar para que los veáis si no viene muy cerrado, los saco, porque no sé cómo se abre esto ah vale, por aquí atrás trae para abrir a ver, los saco a ver, perdón por el ruido son de la marca Esmaltoperuños, de Botega Verde este es como un blanco brillante traen 5 mililitros lo que no sé es cuál es el número voy a ver si lo veo bueno, trae la numeración esa, que es 12, 76, 67 luego este también, que es un rosa fucsia normal no trae brillante, que parezca ahí, no trae brillantitos trae 5 mililitros también, y de esa numeración, 12, 58, 23 luego me pedí este, que es como un verde, azul, turquesa, no sé exactamente ahí se ve más verde, pero es más tirando turquesa ese, Otanio, 12, 58, 34 los otros dos, yo os digo, este era el Peonia y este era el Starlight Argento y luego este, que es como todo purpurina entonces veréis purpurina entero y era el Glitter Indecente y yo os digo, de precio normal los cuatro valían 7,99 y a mí con el descuento me valió 7,32 a ver, también me pedí ya me lo había hecho en el pedido anterior y me encantó este es foliante mascarilla de botella verde si lo tengo en castellano o algún sitio sí, mascarilla con albaricoque para todo tipo de piel es foliante alisadora un tratamiento de belleza 2 en 1 el polvo granular de los huesos de albaricoque es folia suavemente eliminando las células muertas y las impurezas el aceite de albaricoque desarrolla una actividad emoliente, nutritiva y antioxidante después de aplicar cada vez la piel lo esplandece suave y atorció pelada lo podéis ver voy a sacarlo para que lo podáis ver como es a mí yo lo uso todas las noches porque es un exfoliante muy muy suave bueno aquí trae 50 mililitros viene así cerrado y por tanto tiene así un color anaranjado y huele muy muy bien os lo puedo asegurar así que este si no lo quitan yo lo seguiré comprando ahí trae solo la etiqueta ahí lo veis de melocotón y este cuesta cada uno 5,90 los dos me quedaron en 11,80 con el descuento en 10,81 que me pedí dos porque quiero tenerlo repuesto que del otro todavía me queda bastante pero que te voy a tener por si acaso de repuesto también me pedí este lápiz pincel de ojos de botella verde voy a sacarlo para que lo veáis viene así con su fundita es así es como para hacer la típica sombra de ojos no sé si trae numeración a ver si lo veo no nota que este a un número específico esto es lo que es una pincel esponja de sombras venía así en esta bolsita lo que trae ahí es eso la referencia por si lo queréis pedir botella verde es este 12,48,50 y este me valió 5 euros que con el descuento se me quedó en 4,58 luego también me pedí que me hacía falta porque no tengo ninguno esto que lo voy a abrir con vosotros es un espejo de doble cara viene así también con esto y viene con este detalle así de esta chica andando en bici con los corazones las mariposas y bueno no lo compré por el packaging en sí pero es que me hacía falta y me lo compré es de abrir así por aquí con estos clics bueno ahí lo me voy a ser reflejado pero es para enseñaroslo y se hacía así con el clip compré eso porque me hacía falta voy a ver si os enseño no sé si traer código en algún sitio sí el código para que lo veáis ahí 1307,56 es todo este espejo me costó 3,99 que con el descuento se me quedó en 3,66 luego también pedí que me hacía falta porque no tenía ninguno esto que es un porta líquidos porta colonias para llevar en el bolso voy a ver si veo el código para que lo tengáis por si lo queréis pedir si el código es este ahí no se ve 1307,57 voy a sacarlo para que lo veáis como es es así como un tono doradito rosado se abre así lo que tengo que averiguar como se carga me imagino que será quitando esto si mira esto se quita como podéis ver y queda muy mono la verdad y así vas viendo la cantidad que te va quedando también pues es así de apretar este me costaba 6,99 me quedó en 6,40 y además me enviaron de regalo esto que es un collar según creo el código es este no os puedo decir precio porque me lo trae como regalo perdón por el ruido pero voy a abrirlo para que lo veáis perdón por todo el ruido creo que es un braza lente collar a ver en conjunto vale por una parte está este collar es así el broche si es un broche creo que lo podéis ver así lo podéis ajustar a la altura que queráis ahora no soy a meterlo para volver a cerrarlo vale ahora no soy ya está y bueno me supongo que se podría llevar también así y trae a conjunto esta pulsera esto no sé si se ve bien pero viene en tonos que no se parezcan viene en tono gris blanco y naranja y luego la pulsera tienen los mismos colores este es mi gato que os quiere saludar y bueno hola tondi hola y bueno esta es la pulsera que tiene el mismo tipo de cierre y bueno el pedido en total fueron 39,57 ya que los gastos de envío si haces un pedido menor a 45 no son gratis y son 4,50 los gastos de envío si no me equivoco ahora no lo veo aquí pero son 4,50 y bueno hasta aquí el pedido de este mes de botella verde que espero que os haya gustado lo compartáis en todas vuestras redes sociales que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y para cualquier duda que tengáis pues me lo dejáis por aquí abajo en la cajita de comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!